Ahí estamos Ahí está señores, el layout Necesitamos rescatar a los 8 star spirits No, son los 7 star spirits Y luego Bowser Venga chicos De que se puede, se puede, yo lo sé Yo lo sé, yo sé que se puede Difícil va a estar, a huevo A huevo, pero Se puede, hice una Probadita para ver algunos detalles Y o sea ya, comprobadísimo Que se puede Así que bueno, vamos a darle al File 1 Y vamos obviamente a ingresar Nuestra Credencial, nuestra Ine Ahí está, end Ok Pues chicos Sin más dilación Eh, que rayos What the fuck ¿Por qué no pasó nada? ¿Alguien canjeó la? A ver, espérenme, espérenme Me voy a pasar para acá Y... a ver Que este no... Ya vi cual... Ya vi que pasó, ya vi que pasó Espérame copiar Y le damos acá Pegar Ahí está Ya, una disculpa por eso De hecho también me faltan La... los honoríficos Aquí Los honoríficos para la gente Que... que está suscrita Eh... Copiar Y acá Le damos a pegar Ahí está Pero vamos a tener los honoríficos Acá Vamos a tenerlo ¿Dónde puedo poner los honoríficos? Vamos a ponerlos acá, mira Vamos a ponerlos ahí Vamos a ajustarlo obviamente No cabe duda que es un estúpido Lo sé, Cel Lo sé Pero tenme paciencia, por favor Ok Ya de una vez Dándole introducción a esto Chicos, les doy la bienvenida A Paper Mario Hard Mode No se me ocurrió otra forma de llamarlo Este, busqué un... un chiste para... Para nombrarlo, este... De... de tipo... No sé, de... Este... Modo cartón No sé, no se me ocurrió nada Así que... Pues bueno Lo importante aquí es El sufrimiento que vamos a vivir Así que venga chicos Empezamos con la aventura Eh... Obviamente como todo el principio es un tutorial Este... Las reglas no se activan hasta que... Subamos por primera vez de nivel O sea que... Que ya tengamos nuestros 10 Flower Points Así que pues eso chicos Hasta que tengamos nuestros 10 Flower Points Empezamos El correo ¡Uh! Esto ya se va a poner feo Esto se va a poner feo Te doy la bendición en el nombre del papi Del junior y de la palomita buena onda a mí Tony hubieras puesto Nuzlocke en vez de Heartmoth Venga, le ponemos Nuzlocke entonces Le ponemos Nuzlocke Es que no es en sí un Nuzlocke pues Según yo no es en sí un Nuzlocke Pero bueno Vamos a dejar ahí Mario te ha llegado una carta a mi hermanito Eh, voy a leerte la de acuerdo Eh, 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 eh De acuerdo Eh, eh, vamos a ver Juego magníficamente la partida entera Pero así no he jugado nada Eh, ok Nos están invitando Ya lo saben Ya no sabemos la historia Ya no sabemos A ver chicos ¿Ustedes quieren que Que le haga caso a la historia? ¿O no? Porque ya no la sabemos Creo que Va a ser muy raro que alguien no se sepa la historia Va a ser muy raro Pero bueno Vamos a ver qué pasa Va a probar Para Todo bien, todo bien A ver qué Qué tal chicos La verdad sí estoy un poquito nervioso Fue Este reto Este desafío Que me estoy poniendo ahorita En Paper Mario Ya lo había pensado Hace tiempo Cuando terminé Este Paper Mario por segunda vez en vivo En mi canal de YouTube Este Yo tenía pensado hacer este reto Eh Poco después Pero no me animé La verdad no me animé Aparte que pues Eh Tenía las clásicas interrupciones de la escuela Y todo eso Entonces dije pues mira Así no se va a poder Así no se va a poder Entonces Este Pues mira Ahorita que Que estoy hallando pues unas chancitas Vamos a darle Mientras el estreno Ya después Vemos qué tal vamos sufriendo Ok Bueno Ya sabemos la parte de la introducción Simplemente hay que pelear Contra Bouchito Y que nos den la bienvenida A Paper Mario Oh Mario Veniste a la fiesta Oh que dulce Gracias No 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 hay por nada ¿Y dónde está mi pastel hoy? Ah Eh Eh Resulta que Estaba tratando De 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 que los guardias Nos dejaran solitos A ti y a mí Y para pasear aquí Traigo Eh Compré un nuevo edredón Para Para la camina Sí pero en mi pastel Eh Está en el balcón Vamos a A buscarlo Pues vamos Pues ya que A la verga Juan Goku Muchas gracias por el host Compadre Gracias por compartir el directo Bienvenido Dice Juan Goku Saludos Papu a darle con el Paper Paper Mario 64 Por cierto Este Eh Hoy me vi tu Hoy me vi tu Tu Tercer episodio De Paper Mario Vas bien wey Vas bien Lo estás pasando De una forma En donde Uy Hace mucho que yo No usaba Los métodos que tú Usas Pero Vas bien wey Vas bien Ok Seguirá el pastel En el balcón Wey Yo tenía hambre Ok Oh Estás bien Mario ¿Qué carajos Ha sido eso? Yo no sé Es tu castillo Wey Que traes en el sótano Mario Mira Todo es de día Pero ¿Por qué hay estrellas En el cielo Mario? ¿Por qué está naranja? ¡Ah! ¡Ah! Ya rompí el cristal ¿Y dónde está el pastel? ¡Vá a hacer! No tengo pastel para ti Vá a hacer Pero ¿Por qué no te vas de aquí? ¿Por qué rompiste mi ventana? Es que es primero de abril ¡Pendejo! Es 24 de abril Ay Con razón Te dije Cami Que ya estamos llegando tarde Perdón Es que ya todos No sabemos la historia ¿Para qué le seguimos? Dice El Bowser ¿Por qué andas viendo A mi vieja sin calzo? ¡Oh la bestia! Voy calma Aquí sale Kamek mujer Dice Juan Juan Goku Episodio 3 No, no, perdón Estoy muy mal Compadre Estoy muy mal El último episodio Que subiste Este El que ando viendo Perdón El de Ya estás Cerca de terminar La caja de juguetes De Shy Guy Ahí es donde estoy Ahí es donde estoy Ok Vamos a ver ¿Qué pedo? Mario ¿Puedes hacerlo? Pues a huevo Si no el juego No se llamaría Paper Mario Ok Ok No hay pedo 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 Venga Déjenme acomodo El OBS Porque si no No veo el chat Un saludo para Diego M Que dice Hola papu papu Comandamos compadre Bienvenido O a lo mejor Estás saludando a Hongoku No sé Toma Como les digo El reto No empieza Hasta que ya Podamos subir Este Nuestros flower points O sea Que tengamos parejo 10 y 10 Lo siento Esto va a ser Pero es que estás Bien pedo Ya los manitos Están burlando De ti Bueno Ahorita ya no está Tan pedo Te gusta esto Mario Tengo la estrella Puesta ¿Ah sí? ¿Y qué es lo que Se escucha en tu mente? Dentro de la mente Va a ser Después de 6 horas Detengan esto Auxilio Está en mi cerebro Ay por Dios Ay que me muero Que me muero Ay por Dios ¿Qué pasó? Ay perdón Un saludo para Prisa No Espérate Perdón Prisa Perdón Perdón Es que ahorita Estoy muy mal Un saludo para Prisaris Compadre Bienvenido al directo No sé qué más decir La estrella Me está afectando El cerebro No pues bueno Con esa musiquita Epiléptica Dentro de ti No me sorprende Ok Vamos a seguir Intentando darle Su madrazo Que ya sabemos Que no podemos Ok Va a pegarse La rostizada Y se acabó Ya chicos Muchas gracias por ver Ya Primera muerte No no es cierto Esto no cuenta Esto no cuenta Obviamente Cual prisa No perdón Perdón Es que Estoy muy imbécil Estoy muy imbécil Si eres nuevo Pronto te darás cuenta Que estoy bastante imbécil Bueno 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 Ya basta de tonterías Por fin me he aliviado Del estrella Y ya no quiero Que nadie me moleste ¡Chingar a su madre! ¡Todo su madre! Y se murió A ver Espérame tantito Que estoy viendo Que el juego No sé Ah no Espérate El juego no sé No mira Mira Espérate hermanito Que Mira Que se me desacomodó El juego Espérate Se me desacomodó El juego Espérame Esto va así Y Esto va algo así Así Para disfrutarlo bien En HD 4KX Ahí está Oye Oye Tony ¿Usted cree que logra Terminar 8 tareas En un solo día? Dependiendo de que De que De que traten las tareas Si son investigaciones Si son investigaciones Si Acabo en un día Si son de que Resolver problemas Ya depende De que problemas Estamos hablando Si Tiene que ver Con un proyecto Ya F F A rezar por ti Ahí está Epílogo No perdón Epílogo Ok Definitivamente No me encuentro bien El día de hoy Y What the fuck ¿Qué le pasó? Entonces si estaba Bien acomodado Tony ¿Por qué le mueves? Si ya lo habíamos ajustado Perdón A ver Espérame Ahí sí Ahí está Ahí sí ya Ahí sí ya Ya nos lo vamos a mover Don Fenix Muchas gracias por el juego Compadre Gracias por compartir el directo Dice Bueno yo me puedo Considerar como un suscriptor Viejo Te llevo conociendo Desde El directo De Feliz cumpleaños Tony Y si tienes razón En eso Tony Bueno Ya me conoces entonces Ya pretexto no hay Pero bienvenido de vuelta Oye sí Ya tienes un ratillo Siguiendome entonces No sé si Te habrás ausentado Por ahí O a lo mejor Estuviste tantos años De fantasmón No lo sé Pero pues Qué bueno Qué bueno que estás por acá Por cierto Estoy viendo que Espero que se haya estado Escuchando el juego Y Que lo más probable Es que no Lo más probable es que no Bueno ya debe Gracias al cielo ¿Cómo puede ser Gracias al cielo Si ustedes viven En el cielo Bueno en el espacio Cielo Ya me entienden Hombre No se ha muerto Todavía sigue El hardlock Bueno más o menos Un saludo para Dark Phoenix Compadre ¿Cómo andamos? Bienvenido Dice Hola Tony ¿Cómo va tu día? Va bien Compadre Va bien Empezando Nueva serie Este De momento Ya le pusimos pausa Ay perdón Le pusimos pausa Los sábados De Random Live Para darle comienzo A una nueva historia Una nueva serie Que va a estar Cañoncísima Y pues a ver Qué tal A ver qué tal Y pues bienvenido Espero que se lo pase bien Acá con nosotros Dice bueno Estoy con otra cuenta Que Así que Estoy con otra cuenta Así que tal vez Por eso no me Ubiques Bueno sí ya Es algo que le digo También a los A los que ya Van llegando también De YouTube Que se ponen otro nombre Es como de No es que no No los ubiques Que se ponen otro nombre Qué bueno que usted Sí lo entiende Compadre ¿Qué habrá sido Ese sonido? Parecía reggaetón Ah Podrá ser Este Esta Esta playera Esta gorra Este mostacho Me recuerdo Post Malone Perdón Podrá ser ¿Es el Mario? Eh Eh Desperto Vamos ¿Quieres Levántate? No 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 Despierta Rayos No me traje El Duracell ¿Para qué quieres El Duracell? Para Le toques Ay ¿Qué puedo hacer? Papá Un pago Para No 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 En las pantallas De carga Se sale De los bordes Eh Pero para el gameplay Bastante En las orejas En las orejas Cuando está En game Nada más No hay No hay Ok 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 Todo bien Nada más Bájale un poquito Porque si está algo Fuerte de audio Ok Le bajamos un poquito A ver ahí está Mejorcillo Ahí supongo Que ya está Un poquito Mejor ¿No? Perdón Me gusta mucho Esta melodía